Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bueno, esos buenos días se traducen en preocupaciones, porque estamos con datos científicos recientes que nos están diciendo que conforme tenemos más de hielo en nuestro planeta, la salinidad del mar, del agua, del mar se está perdiendo. Y esto, la consecuencia que trae es muy grave, porque la corriente del Golfo, que es la encargada de llevar temperaturas cálidas, aguas cálidas a la parte norte, se está volviendo lenta y eso podría hacer que entre menos sal, no lleve justamente ese calorcito a la parte norte y produzca un desequilibrio fuerte. Y en la parte energética, pues ya tenemos un tremendo desequilibrio. Esto que ha surgido en las últimas 24 horas es de preocuparse, porque el equivalente a 12.7 bombas por segundo de la lanzada de Hiroshima, bombas atómicas, estoy hablando, ese es el equivalente a la descomposición energética que tiene en este momento nuestro planeta según un promedio realizado de los últimos 38 años. Y las repercusiones en nuestros ecosistemas, pues ya las veremos más adelantito, lapidarias, lastimosamente. Tenemos una corriente de bajo nivel que estará acarreando humedad sobre nuestra parte oriental de nuestro país. Durante la jornada tendremos una jornada cálida, pero conforme vaya avanzando el día se irá acumulando humedad en el departamento. Gracias a Dios, esa humedad hacia horas de la noche de este viernes irá avanzando y en horas de la madrugada del sábado toda la costa norte tiene posibilidades de experimentar lluvias. Así que les vamos adelantando para los que se están planificando su fin de semana. También tendremos un oleaje que para hoy es normal, pero para el fin de semana estará picado por encima de los dos metros. Para hoy esperamos cerca de Guanaja, por ejemplo, 1.1 metros, que todavía es normal, pero ya por encima de los dos ya se vuelve peligroso. Mientras les mostramos este mapa de lluvias y justamente de lo que estamos hablando, en donde se concentra la posibilidad de precipitación al cierre este viernes, inicio de sábado. Y hacia el fin de semana les decía que el oleaje puede ser pesado. Bueno, ya ahí está una muestra de proyección para que vayan tomando nota. 32 la máxima en zonas de Olancho, entre 28 y 29 en la esquina oriental, 29 en la costa norte, 31 en el Valle de Sula, entre 24 y 31 en el occidente, aquí en el centro también elevada de 30 y 39. Bien cálidas las temperaturas en la zona sur y lógicamente también el índice ultravioleta elevado a 10. Feliz viernes, tomen cuenta este pronóstico y cuídese mucho. Siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien.